Bueno, continuamos y casi concluimos este gran congreso internacional en torno a la propuesta filosófica de Julián Marías y me complace tener el honor de presentar a uno de los auténticos referentes en España en la obra de don Julián Marías y sobre todo a quien ha sido y sigue siendo maestro y amigo para mí. Don José Luis Sánchez García, gran impulsor de este congreso, es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, graduado en enfermería por la Universidad Católica de Valencia, doctor en filosofía y ciencias de educación por la Universidad de Valencia, licenciado en teología por la Universidad Laterana de Roma, licenciado en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en ciencias eclesiásticas por la Facultad de Teología de Valencia, diplomado en enfermería universitaria por la Facultad de Medicina de Valencia, máster oficial en bioética por la Universidad Católica de Valencia, título superior de valenciano, periodista, vicerector de extensión universitaria y cultural de la Universidad Católica de Valencia, capellán mayor de la Universidad Católica de Valencia, director de la cátedra Fides de Racheo de la Universidad Católica de Valencia, director y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Damaso, extensión Valencia, director del Departamento de Teología, Ética y de Antología Profesional de la Universidad Católica de Valencia desde 2004 hasta la actualidad, evaluador de doctores acreditados en la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva en el área de filosofía moral desde el año 2008, miembro del patronato de la Universidad Católica de Valencia desde 2004 hasta la actualidad, asesor eclesiástico de la Fundación Vaticana Centésimus Anus Propontidice en Valencia desde noviembre de 2010, conciliario de las Fundaciones Empresariales de la Iócesis de Valencia desde 2011, profesor de Antropología y Filosofía desde que se ha creado esta Universidad Católica que hemos celebrado el décimo adversario, que estamos concluyendo este gran periodo de celebraciones precisamente con este Congreso, profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia y capellano honorario de la Orden de Montesa desde mayo de 2012. Es un vastísimo currículum que es una apretada síntesis de las muchas contribuciones que ha hecho y que sigue haciendo don José Luis por todos nosotros y sobre todo en ese trato cálido uno a uno como es tan proverbial en él y siguiendo la estera también de su maestro don Julián Marías. Nos va a ilustrar en torno a uno de los grandes temas de la obra de don Julián Marías que tiene que ver precisamente con el modo en que él entendía las categorías antropológicas. Pues con todos ustedes, don Julián, perdón, don José Luis Sánchez. Muchas gracias. Bien, cuando leí Antropología Metafísica por primera vez, la fui leyendo y me di cuenta que entendía muy poco lo que allí decía. Porque uno puede, como don Julián tenía una manera tan bella de escribir y con ese método de dar vueltas en torno a las murallas, pues bueno, yo creo que cualquier persona, si lo lee rápidamente, saca unas ideas, qué bonito, pero yo me di cuenta que detrás de cada epígrafe tenías que pararte, tenías que pararte. Bien, más tarde, cuando me fui a Roma a estudiar, dije, ahora ya, igual que él en un momento determinado dijo que tenía el nivel suficiente para escribirla porque antes no pudo, empezó y tuvo que parar y luego la escribió toda de un tirón, pues yo creía ya que un poco más, que él me dijo, primero lee usted la autobiografía, después lea otros escritos y tal, luego Antropología Metafísica. Luego me puse a leerla en la iglesia de Montserrat de Roma, donde vivía, y cuando terminé de leerla, tuve que acostarme un día entero. No podía. Es decir, porque era como si me hubieran puesto en el cerebro una crema roja y todas las ideas anteriores se mezclaran con esa crema roja y diera otra manera de entender ya para mí el hombre, la vida, la manera de hablar de Dios, cómo hablarle a un no creyente de la posibilidad de la existencia de Dios. Y por tanto, Antropología Metafísica constituyó para mí realmente el descubrimiento de una nueva filosofía, de una manera diferente de entender. Ayer, don Harold Raleigh, que se encuentra entre nosotros, nos decía, es la mejor filosofía. Muchas veces, el que la tiene no se da cuenta de lo que tiene, pero desde Estados Unidos nos recordaban, es la mejor filosofía. Lean ustedes, piénsenla, proyectenla de nuevo, trabajen con ella como él quería. Bien, pues esto sería un poco la introducción a lo que les he preparado. Decirles que don Julián Marías, claro, es que don Julián Marías, quien no se mete mucho, como lo ve siempre hablando de Ortega, parece que sea un repetidor de Ortega, del que no está muy metido, pero es que él estructura a Ortega, y es que crea desde Ortega, con los instrumentos que les da Ortega, una nueva manera, una nueva manera que se ve ya más concluida en Antropología Metafísica. Desde la circunstancia de Ortega, él crea unas categorías, unas categorías que llama empíricas, diferenciándolas, como se ha dicho varias veces ya, de la teoría general del hombre, que son personales, que es un eslabón entre la una y la otra. Y ahí, y ahí él nos va a decir, si ustedes profundizan en estas categorías filosóficas, descubrirán algo impresionante. Descubrirán al hombre real, que es real e irreal, porque todo lo imaginativo, todo lo proyectivo es irreal, pero no porque es irreal no es real, sino todo lo contrario, forma parte, lo visible y lo invisible, decimos en el credo también, con lo cual fijaros cómo todo en Marías va apuntando a categorías teológicas. Él no da nada, por cierto, si no es desde la razón. Y desde la razón, que es lo propio del hombre, quiere acercarse incluso a esa realidad de Dios, que le descubre el propio hombre desde lo esnovo y esnilo. Desde, como él ha dicho, desde una creación, una creación nueva en la realidad. Es decir, una creación nueva, una creación nueva y de la nada. Porque si ustedes se fijan bien, de la nada, de la nada surge. Solo puede crear Dios en las acepciones que tiene un diccionario. Una de ellas es que creación es de la nada. Puede haber una creación metafórica también, en un sentido, pues creación de un equipo de fútbol, creación de una novedad política, creación de un nuevo estilo literario, o creación de un modelo nuevo de pintura. Pero en el sentido estricto de la palabra, creación siempre es de la nada. Y de la nada solo puede crear Dios. Por eso yo cuando me dicen, nada hay, aquí nada hay. Digo, pues ahora es el momento de crear. Ahí es el momento porque si Dios crea en la nada, nosotros tenemos que saber. Pero es que don Julián María no se atrevía nunca a decir esto, como yo digo, como baladí, sin que cada afirmación, han visto qué conceptista, cada afirmación, un no creyente tuviera que al menos parar y decir, ah, pues esto es así, ¿no? Esto es así, un no creyente. Y entonces él, desde esa circunstancia de Ortega, va hablándonos de la mundanidad. Nos va explicando el mundo, ese mundo que está ahí, y en ese mundo donde va a aparecer la mundanidad como estructura primaria respecto a la corporidad. Claro, luego uno dice que es el cuerpo o el mundo. Hay una relación entre cuerpo y mundo necesaria para poder entender. Yo entiendo todo desde mi cuerpo, entiendo el mundo, la mundanidad desde mi cuerpo. Después lo veremos más claramente en la sensibilidad, que él llama transparencia, que la coge de Gratry, donde hace su tesis doctoral, y de Gratry a bretano, porque justamente ahí es donde se ve esa estructura de la sensibilidad como órgano primario de la realidad. Yo no podría entrar en la realidad sin la sensibilidad. La sensibilidad me ha sido dada de esa manera y no de otra. Y por eso, la manera real de estar en y con la realidad, de estar en el mundo, es lo que llamamos sensibilidad. Gracias a ella me encuentro y encuentro con las cosas que están conmigo. Esa sensibilidad es primariamente transparencia. Si no, estaríamos en nuestro cuerpo, sin poder salir y sin que nada llegara hasta nosotros. Es impresionante esta reflexión. Los sentidos son como la autopista del conocimiento, una autopista tremenda. La vista, el oído, van captando toda la realidad. Que ya saben ustedes, y ahora vendráis, pues qué bonita esta diferenciación que hace Marías. Marías hace una diferenciación. La gente, en general, creemos que inteligencia y razón es lo mismo. Y él deja muy claro que la inteligencia es captar la realidad. También los animales tienen un grado de inteligencia menor que el nuestro. Pero razón es aprender la realidad e interconectarla. Y eso es lo que nos da al hombre su gran capacidad desde ahí de proyectar todo. Claro, porque esa autopista del conocimiento, apoyada por la inteligencia y llevada a la razón, hace que los sentidos internos, como pensamos la mundanidad, y los sentidos externos como autopista del conocimiento puedan unirse. En esa estructura sensorial del mundo. La sensibilidad me descubre que los sentidos tienen jerarquía. Y entonces ahí me doy cuenta que la vista es quizás más importante que el olfato. Sobre todo en determinadas culturas. Los sentidos tienen esa jerarquía. Nadie da la misma importancia a la vista que al olfato. Pero esa estructura sensorial del mundo nos ha sido dada. Nos ha sido dada. Y fijaros hasta qué punto que el ciego, que no ve, tiene estructura de la sensibilidad de la vista. Yo le pregunté hace mucho tiempo a un amigo ciego. Oye, ¿por qué vas el fin de año a la Puerta del Sol? Todos los años allí, a las campanadas. Si no ves, explícame. Dice, ay padre, no veo, pero y lo que experimento. Y a partir de la experiencia interna que tengo, veo. El ciego también tiene estructura de la visión sin ver. Esto es para nosotros algo impresionante. Nos ayuda a descubrirnos. No es tanto lo que veo, sino lo que experimento. Y en ese preciso momento estoy viendo. Esto lleven ustedes a otras dimensiones de la vida. Y verán. Muchas veces hay personas que escuchamos poco, tendríamos que escuchar más. Pero tenemos la estructura de la sensibilidad del oído. Y entonces, como si estuviéramos sordos, pero tenemos una apreciación desde esa estructura, desde la que me encuentro en la mundanidad, que me ayuda a través de otras dimensiones, de la propia persona humana. La instalación corpórea, la categoría de instalación que nos permite vivir y proyectar desde eso que ya estamos haciendo, esta instalación implica unas trayectorias. Ni el mundo es una cosa, ni el cuerpo tampoco, nos dirá María. Sobre todo, cuando tomo respecto de él la perspectiva propia y adecuada. Mi cuerpo, la instalación mundana, coincide con la condición humana misma, con la circunstancialidad. Pero su forma concreta es la corpórea. Corpóreamente estoy instalado en el mundo, pero sobre todo, yo estoy instalado en mi cuerpo. Hay un momento determinado que Marías nos va a decir. Sí, sí, yo cuando amo a una persona, amo a su cuerpo. Normalmente la gente piensa al revés. Primero, me gusta el cuerpo y en función de eso empiezo a hablar con la persona. Cuando amo a alguien, amo a su cuerpo. Y por eso puede haber una persona superestilada o una persona gordísima que la ama. Porque ama a la persona y ama a su cuerpo. Y esto lo vivo desde la profundidad del ser. Marías desde ahí nos va a situar la condición sexuada. Y esto es fundamental en toda su trilogía, muy especialmente sobre el amor, pero muy especialmente en educación sentimental. Él va a repetir una y mil veces. Antes es lo sexuado que lo sexual. Antes es la persona, varón y mujer, que necesitados del sexo, el niño ya, desde su nacimiento no necesita la sexualidad, y sin embargo es varón y es mujer. Y esto, dice Marías, como contenido estético, no como estética, como contenido estético, es fundamental. Porque toda la problemática que se abre cuando alguien tiene una dimensión afectiva de un hombre a una mujer, una mujer a un hombre, que no es así, viene ahí. Porque ha sido dada así en la estructura humana, el hombre y la mujer. Y muchas veces nos falta tener la capacidad de ayudar a que uno descubra la identidad de cada uno de los dos sexos para ver la maravilla que supone lo masculino y lo femenino. La belleza que supone una cena de un hombre masculino con una mujer femenina haciendo un diálogo en una acción claramente de belleza y de contenido superior. Es muy importante esto para la sociedad, porque en una sociedad tan erotizada como la nuestra, la sexualidad, que es una región de nuestra vida, a veces puede convertirse en el absoluto, cuando realmente las personas, cuando se educan en esto, se ayudan. Hace muchos años, dice, vengo utilizando una distinción lingüística del español, lo hemos ido ante los adjetivos sexual y sexuado. La actividad sexual es una reducida provincia de nuestra vida, muy importante pero limitada, que no comienza con nuestro nacimiento y suele terminar antes de nuestra muerte, fundada en la condición sensuada de la vida humana en general, que afecta a la integridad de ella en todo tiempo y en todas sus dimensiones. Fíjense que esto es muy importante. En la actualidad, las neurociencias están viendo claramente que los mismos neuroconductores que tiene la cocaína, tienen el sexo. Hay mucha gente que por no haber entrado en la dimensión del amor y desde el amor en la sexualidad, tiene un problema de auténtica adicción. Y cuando encuentran un amor, pues dejan lo que tenían, porque realmente no estaban enamorados. Hay muchas personas que tienen una auténtica adicción al sexo, gente buenísima, maravillosa, pero no tuvo esa sensibilidad educativa y realmente en un momento determinado empezó con la vida sexual como algo separado de la realidad amorosa. Y entonces, dice María, es que puede llegar uno, de alguna manera, a una situación más zoológica, con otra cosa más animalista, porque amar y vivir una sexualidad desde el amor es tan superior, es tan maravilloso, supone realmente adentrarse uno en la esencia de lo fundamental de la sexualidad. Por eso, es muy importante que nosotros trabajemos en la educación sentimental. Esta fue mi primera tesis de Julián Marías. Es muy importante la educación de los sentimientos. Es muy importante descubrir que amar es hacer del otro el proyecto de mi vida y no poder reducir, como veremos ahora, el amor al sentimiento. La estructura vectorial de la vida es tan importante esta categoría de Marías. La vectorialidad, el arquero que apunta y que le da intensidad a la flecha y que la lanza con una fuerza concreta, con el peso, la medida. Yo, por ejemplo, desde niño, pude tener el deseo de ser sacerdote y a lo mejor no comunicárselo a los demás, pero yo interiormente tenía una dimensión vectorial hacia el sacerdocio. O una persona que amara a lo mejor la medicina y no decirlo, pero ella camina... Muchas veces las personas vamos hacia otros lugares donde la gente no sabe que vamos. Pero hemos puesto el arco y la flecha y la intensidad. Y por eso muchas veces parece que no nos gustan las cosas o no tan... Claro, es que no nos gusta, es que no estamos apuntando ahí. Es que no buscamos eso. Pero a lo mejor lo sabes tú y tu hermano o tu tía Frasquita, vete tú a saber. Es decir, esto es muy importante, la vectorialidad. En nuestra vida concreta y real. Y además, os diría más, cuando no hay vectorialidad, hay escuela de bandidaje. Porque uno puede ir creándose una mentira y una falsedad sobre lo que quiere y realmente no apuntar hacia la auténtica verdad que uno le gustaría realizar. Las incoherencias nuestras de la vida, que nos dividen, que nos hacen tener una pequeña doble personalidad, muchas veces. Fijaros esto para la psiquiatría, para la psicología, qué recorrido tan importante tiene don Julián Marías. La vida humana supone una estructura vectorial y por eso sus contenidos tienen intensidad y orientación. Las cosas, según su importancia, me llegan. La necesidad personal de una persona es vectorial. Yo necesito una persona con una intensidad y con una orientación concreta. Esto es fundamental. en el propio amor, en la propia acción del enamoramiento, la dimensión vectorial. El rostro humano. Esta categoría tan personal, Marías, nos indica, bueno, saben ustedes que en el propio prósopo, en griego, pues cara, más cara, debajo de, pero él aquí dice claramente la cara es una parte privilegiada del cuerpo. No solo en el sentido de ser importante, quizás la más importante, sino el de funcionar como representante de todo el cuerpo. Ninguna otra parte del cuerpo tiene esa dimensión que refleja toda la persona. En la cara podemos estar viendo todo un programa de vida. Los antiguos decían los ojos son el espejo del alma. Pues un poco es verdad. Porque cuando alguien pone cara de póker, pues yo no lo sé, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta estar con personas que ponen cara de póker. Y más aún si tienen ya una estrategia de cara de póker. Cuidadito, cuidadito. Lo primero que sea bueno el amigo y después inteligente, inteligente y malo, prepárate. Es decir, es importantísimo que nosotros reflejemos y podemos hacerlo perfectamente. Me acuerdo de un amigo mío al que aprecio mucho cuando le conocí. Estábamos hablando de cualquier cosa y se reía y se reía. Y yo, chico, si ahora no le pega reírse, tú no estás bien, tú no estás bien. Porque lo lógico es que ahora tú estés con cara de dolor. O con cara, no, se reía siempre, se reía siempre. Bueno, se lo expliqué y últimamente me dice, oye, cuando me conociste yo estaba como tonto, ¿verdad? Es que muchas veces a la gente en casa, donde sea, le han enseñado a disimular, a disimular. Pero si es que esto es terrible. Es que lo más hermoso del hombre es la naturalidad. Ese cuerpo con la mundanidad, esos dones que tenemos con los sentidos como autopista del conocimiento. Es que si no aparecemos como somos, ¿de quién te has enamorado tú? ¿De la persona que quiere aparentar o de la que hay dentro? Eso es una barbaridad, eso es un romance, eso es nulidad de matrimonio, todas las cosas. Porque si no sabes con quién estás casado, eso es tremendo, ¿no? Pero es muy importante toda... Ven ustedes como toda esta filosofía tiene estructura personal, nos sirve para la vida, nos sirve para cada momento. Claro, cuando doña Leticia venga aquí dentro de poco a ayudarnos con un grupo de profesores a trabajar en la estructura social, nos va a enseñar un método de trabajo de Marías para analizar la sociedad, para descubrir la verdad y la mentira en la sociedad, para ver las generaciones, para ver las vigencias, para darnos cuenta de cómo se manipula a veces a la propia persona y cómo se va creando una novedad inexistente. Y todo esto lo vemos aquí. Los rostros que no dicen nada o tienen expresión, como os decía antes, de jugador de póker, peligro, peligro. La figura viril y la figura de la mujer. La he adelantado un poquito antes. Los atributos de la vida humana se encuentran en dos versiones distintas, polarmente opuestas en el varón y la mujer. La atracción polar le da mucha importancia. Tanta importancia que, como os decía, aquí vienen algunos de los problemas de la identificación del hombre como varón y de la mujer en su feminidad cuando no se hace o no se realiza de esta manera. normalmente aquí siempre se aprecia un problema de la educación sentimental. Se aprecia que en nuestra infancia hay cosas que nos hemos callado, que no hemos comentado, que no hemos comunicado, cómo nos hemos abierto a la sexualidad, de qué manera, qué grabaciones tenemos, qué imágenes hemos grabado determinadas que se han quedado quizás ahí. Hablar de igualdad, dice él, entre mujeres y hombres es una de las más peligrosas estupideces en que se puede caer. Lo que puede y debe haber es equilibrio entre ellos, un equilibrio dinámico, hecho de desigualdades y tensión, y que mantiene al hombre y a la mujer a la par precisamente para que sea posible la fuerza y plenitud de su encuentro, su enfrentamiento, su polaridad activa. Por eso, la mujer, quiero decir una vez más, tiene que ser femenina, porque eso no es contrario a ella, sino todo lo contrario, la recupera. La mujer así tiene un diálogo más profundo con el varón y le ayuda al varón a serlo y éste a serlo a ella mujer. La mujer llama al varón hasta a veces provocativamente con su delicadeza, se retira y esconde, se encierra y el hombre llama a su puerta con la esperanza de que le abra, le deje entrar, le permita penetrar en su intimidad. Bueno, esto hemos visto tantas películas bonitas que lo reclaman, ese diálogo entre lo masculino y lo femenino, cómo nos ayuda a crecer ambamente a los sexos, cómo nos ayuda a crecer. La condición amorosa, otra de sus categorías, aquella en la que convergen casi todas las categorías planteadas, yo dediqué mi segundo gran trabajo sobre Marías al concepto de amor en su antropología metafísica y realmente fue una aventura impresionante porque como es tan personal si lo vives hace que te plantees una reestructuración de las cosas y es posible. Él recuerda siempre con Ortega que estructura es igual a elemento más orden, pues elementos ordenados, a veces los elementos se han desordenado y hay que volver a ordenarlos, esto es lo que hace la psicología, ordenar elementos que se han trastocado, ¿por qué no ordenar nosotros nuestra vida? ¿por qué no ordenarla? La condición amorosa de nuestra vida se deriva de nuestros sentimientos, estados psíquicos o predisposiciones psicológicas, ni siquiera de nuestro entusiasmo por una persona del otro sexo, sino que muestra estructuralmente, recíprocamente la necesidad sexuada que ocurre y acontece. Amar es hacer del otro el proyecto de mi vida, no se puede reducir el amor a sentimiento, esto es una adolescencia permanente, aunque sea lo más fácil, lo mismo que es más fácil hablar por teléfono que escribir una carta, no se puede reducir el amor a sentimiento, esto es gravísimo, este es el gran problema del matrimonio en la actualidad, el amor es también inteligencia y voluntad, pero sobre todo el amor es proyecto, proyecto de vida, proyecto de vida, si el otro no lo ha hecho mi proyecto, resulta que yo no me encuentro con capacidad de caminar, miren, cuando vean ustedes una persona por la calle tristísima, muy triste, muy triste, piensen que tiene un problema afectivo, la ciudad más bonita del mundo es la más fea si no te sientes amado, y la ciudad más fea del mundo puede ser una maravilla si tienes a quien te ama a tu lado, o si está a mil kilómetros porque desde que amas ya nunca estás solo aunque estés a mil kilómetros, ya nada haces sin que la otra persona esté presente en tu proyecto, ya nada haces, y por ello es para nosotros una instalación dramática como la vida misma, cuando ustedes pregunten a alguien oye, ¿amas a María? y duda un segundo, diga, no la amas, no la amas, no la amas, no la ama, o sea, uno ama o no ama, es radical, es tan fuerte que cada segundo que va pasando la ama menos, la ama menos, claro, me acuerdo a un profesor que decía, cuando leo una cosa y no la entiendo, digo, qué tonto soy, cuando la leo dos veces y no lo entiendo, digo, qué burro soy, pero cuando la leo tres veces y no lo entiendo, digo, el burro es él, el burro es él, porque no lo ha sabido expresar bien, ¿no? Pues esto pasa con el tema del amor, cuando alguien, ustedes digan, de verdad, mírenlo, por algún momento, además sean atrevidos, porque eso inmediatamente, el otro se queda tan sorprendido de que la has pillado, que pasas enseguida a su intimidad, claro, no la amas, tú no la amas, ¿qué pasa ahí? ¿Estás por sexo? ¿Estás por afecto? ¿Qué haces ahí? Es un problema, esto tremendo, ¿eh? Muchas personas, buena gente, que se quedan viudos jóvenes o que se han separado, no son gente que le gusta ir de prostitutas, para ellos eso es fatal, y necesitan a alguien para ver cómo realizan la sexualidad, porque se ha hecho una costumbre, por eso es tan importante que surjan las cosas desde el amor, hay la iglesia ahí que bien ha hecho y que malentendida ha sido siempre, ya Pablo VI decía cuidado, Pablo VI que tiene fama de progre, gracias a Dios, es decir, Pablo VI decía con toda claridad, cuando las parejas en el noviazgo, fíjense ahora, realizan el acto sexual, es como un prematrimonio, porque si se separaran sería un dolor intenso, porque cuando llegas a la intimidad del ser, eso ya queda siempre como parte del otro, claro, si lo que nos hacen aquí es ayudarnos tremendamente, si tú entiendes el amor como esa estructura del proyecto de vida, que además de tener sentimiento, tiene inteligencia y voluntad, si tú tienes autodominio y victimismo, vas a ser una persona con capacidad de fidelidad, pero cuánta gente buenísima, pero maravillosas personas, no pueden ser fieles porque no tienen capacidad, porque han entrado en una adicción sexual y necesitan, cuando ven a una chica nueva y tal, pues a ver como, o al revés, supongo que parece que menos, pero habría que ver estadísticas, esto es tremendo, tremendo, es decir, cómo el autodominio de la sexualidad ayuda a la fidelidad de una persona a ser alguien que ame más. La condición amorosa es sólo el alveolo, donde el amor es posible, donde puede germinar, construirse y acontecer, y acontecer, será menester ahora, volver a la mirada de esta nueva realidad, porque la cima es otra categoría, el enamoramiento, porque el enamoramiento supone que la persona de la que estoy enamorada se convierte en mi proyecto, esta es una de las cosas más especiales de Julián María, ya que dirá lo que terminamos de decir, que es el proyecto de mi vida, recordaré la primera entrevista que yo tuve con él en su casa, me decía, ay padre, cuando murió Lolita, es que me quedé sin proyecto, es como si me hubieran cortado por la mitad, yo creía que me moría, es que creía que me moría, me le pasó como yo con la antropología metafísica, tuve que acostarme, estaba mal, hasta que le llamó Suárez con la constitución y dijo, qué barbaridad, por ti Lolita, por ti me levanto y trabajo, bien pues, pues, es muy importante que nos enamoramos de una persona la cual es ciertamente corpórea y entonces amamos su cuerpo, precisamente en cuanto suyo, porque es suyo, el impulso sexual, la atracción sexual se ejercen desde toda la corporidad y son los que movilizan la proyección somática en rigor psicofísica de un sexo hacia el otro. Como ven, es toda una coimplicación, es toda una tremenda unidad de elementos y nos seguirá hablando María de sus categorías, el temple de la vida. El temple modula la vida, modula la instalación en la que me encuentro, cambia mucho según la situación en la que estoy, el sol, el calor, el frío y dice él, hay sociedades descontentas, otras satisfechas, otras aburridas, asustadas, irritadas, exasperadas, apasionadas, exaltadas, entusiasmadas y abatidas, resignadas y desesperanzadas. Los individuos que pertenecen a ellas pueden deferir enormemente el desterrado de una sociedad es una sombra antropológicamente. La larga residencia en un país extranjero lleva con frecuencia a una alteración del temple de la vida. Creo que es muy, muy, muy especial saber esto, lo que implica, cómo la racionalidad tiene que ayudar al temple, tenemos que superar a veces, esa posición que tenía Leticia Don Julián siempre de positivo, de positivo, porque enseguida parece que te salimos en auxilio del descontento haciendo los descontentos también nosotros, parece que eso sea parte a veces de algunos pueblos, también el nuestro, lo positivo, ayudar a la gente a levantarse, a ponerse en camino, no, no, decían, no hablen tanto que están bien, que están bien de lo que le pasa a España, digan lo que podemos hacer por ella, qué podemos hacer por España, y todo el mundo teoriza, todo el mundo nos criticamos nosotros, pero qué poca gente dice voy a hacer esto, voy a hacer esto, el lema de Julián Marías, que por mí no quede, que por mí no quede, voy a hacer esto, en mi pobreza, en mi particularidad, un curita de pueblo, un decano de ciudad, una señora de Madrid, qué podemos hacer nosotros en el día a día, además de rezar que es mucho, además de plantearnos las cosas como él decía, no tengan miedo a pensar, analizar la realidad, además de proyectar nuestra vida, qué podemos proponer al marido, a la clase, al pueblo donde estoy sacerdote, qué podemos proponer, no pasemos sin más, hagamos algo, el tiempo humano, el tiempo humano es una categoría muy, muy hermosa, porque él, claro, nos descubre que toda esa instalación será en un tiempo, como una categoría de la estructura empírica, un ingrediente de la vida, es temporal y sucesiva, la vida humana no es interminable, sino que ha empezado y terminará, por lo pronto terminará, sea cualquier, su destino ulterior y además su posesión no es simultánea, sino precisamente sucesiva, podemos decir que la forma radical de instalación en ella es justamente el tiempo, el tiempo es aquello que propiamente estoy y la manera de estar temporalmente, como vivimos en general o en otro lugar seguimos estando, más brevemente dicho, durar, María nos dice claramente que nosotros tenemos que contar con el tiempo y ser conscientes del mismo, ya que es en el tiempo donde suceden las cosas concretas y es a partir de él donde voy descubriendo la importancia de mi vida, la que conozco, la mía y la mía siempre, en relación con los otros, el tiempo, hay que tener en cuenta el tiempo, ¿sí? Perdemos muchas veces el tiempo, él decía, padre, a mí a veces me dicen que por qué escribo tanto, es que no voy a cócteles, no voy a cócteles y él llegaba en el avión y se ponía a trabajar otra vez, al principio, pero que enseguida se acostumbró a llegar del avión y dice, porque llegó del avión la gente, entonces en España cuando hacías un viaje largo te acostabas al venir, uy, estoy fatal y tal, yo creo que hacíamos un poco y todos la prosopopeya de la cosa, no, 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 a trabajar, decía él, y se ponía a trabajar. Hay una categoría importantísima y sobre todo me encanta como la define, la felicidad como el imposible necesario. ¿Se puede definir mejor la felicidad? No, ya se lo digo a ustedes como lo del amor, no, la felicidad es el imposible necesario, se vive en el elemento propio de la felicidad que es la vida, es perpetuo, inisorable, descontento, todo el mundo quiere ser feliz, esta es la gran cuestión y el afán principal de cara a ayudar a la gente, pero ¿qué significa? Es imposible, necesario, nos dice él, el placer es siempre placer del momento, del momento, ahora siento placer en este momento que quisiera eternizar como sabía Nietzsche, la felicidad o la infelicidad por supuesto afecta más bien a la futurución, al futuro. El mundo en que vivimos tiene siempre una tonalidad, por ello el encontrarse en él es encontrarse bien o mal, cuando ese encontrarse bien o mal afecta no algún contenido particular sino la vida misma, entonces podemos hablar de felicidad, nunca se es bastante feliz y una vez que ha pasado ese momento, el momento siguiente tiene otros matices, es importante descubrir la felicidad en el servicio a los demás, porque realmente, realmente es necesaria, pero es un imposible pleno en esta vida. El autoengaño en este sentido es pensar que el placer es la felicidad, reducir la felicidad al placer, cuántas veces la tristeza después del placer acude a nuestro corazón, pues la felicidad que necesitamos nunca es plena en esta vida, ya que en el hombre menesteroso y limitado, además de que nunca está saciado, la necesidad de colmar y calmar su sed, nunca será plenamente realizable en este mundo. Por eso, es tan importante, queridos amigos, las cuestiones de sentido que Julián María recupera, quién soy yo, hacia dónde va mi vida, qué va a ser de mí, estas cuestiones nos llevan a cada uno de nosotros a ver que en la trascendencia tenemos razones que colman y calman nuestro interior. Como diría un amuno, si yo tengo sed en algún lugar tiene que haber agua, si yo tengo sed en algún lugar tiene que haber agua. Carácter futurizo, este carácter futurizo es ese hombre que no está hecho, que se va haciendo día tras día, siempre me estoy haciendo, María tenía claro que cada persona está abierta, la diferencia entre biológico y biográfico la expresaba de esta manera, es decir, nosotros podemos visualizar el más allá desde el más acá, el hombre es futurizo, se va haciendo y es hermoso que no esté concluso. La condición amorosa clave en este tema tan importante que vamos a empezar ahora, la mortalidad. Lo que soy es mortal pero quien soy consiste y pretende ser inmortal. Y él la une, él une muchísimo lo del amor a la eternidad. Él dice, una persona que ama siempre se sintió amando a esa persona y no entiende la eternidad sin el ser querido. No habrá caso una crisis de amor tremenda y apunta cosas muy bonitas en este tema porque dice Julián Marías uno de los problemas graves para amar es la comunicación. Esto es lo más grande que uno puede comunicar, su amor a la otra persona y profundizar. Pero si no hay un vocabulario rico del irismo, si no hay realmente una profundización en la escritura para comunicarte y en la lectura para adquirir un conocimiento superior, ¿cómo puedo yo cosas tremendas que llevo dentro de mí poderlas comunicar al ser querido? ¿No será acaso que hay un problema de ruptura del lenguaje y por tanto no estamos llegando al otro? Y si no llegamos al otro no podemos expresarle nuestro amor. Como decimos en español hablando de la muerte yo me muero. No se puede iludir la muerte, no se puede escapar uno de la muerte, no se trata de que abandone la corporidad como la piel de un rectil y escape intacto hacia el otro mundo, al contrario, la condición de la existencia de la muerte me ayuda a descubrir en el tiempo que soy un ser finito, pero lo que yo quiero ser es un ser de eternidad y por tanto el tema del amor, la investigación en el tema del amor y de la muerte nos ayudarían mucho para entrar en la vida perdurable. Última categoría de la que voy a hablar de Marías después una pequeña conclusión. Vida perdurable es una de las últimas categorías de Marías pero fundamentalmente en vida perdurable pueden ustedes encontrar realmente una expresión preciosa vida que perdura, vida que perdura. Hace casi un año yo estaba con mi padre agonizante, espero no emocionarme, yo soy como saben ustedes excesivamente limitado de esto y en el momento final mi padre como con todas las personas que mueren tuvo un momento muy duro de sudor, un sudor tremendo que dicen que le llaman el sudor de la muerte la gente. Estaba rezando el rosario en ese momento con mi padre con delicadeza intentando que no, que fuera todo delicado, que fuera todo bello ese momento, esa partida. Yo le estaba diciendo a mi padre papá, aunque tú no lo veas hay una legión de ángeles invisible porque es lo visible y lo invisible que están a tu lado y que te están ayudando a partir de este mundo y además te vas a encontrar allí a tus padres y además la Virgen María te ha acompañado este tiempo y yo empíricamente en mi realidad interior noté como mi padre se separaba de su cuerpo, como lo que había dentro de mi padre el alma, el plus de realidad, lo que podemos llamar desde la concepción más realidad que no viene de la genética ni del medio ambiente sino que hace al hombre único y repetible diferenciable de todos los demás hombres estaba partiendo, estaba partiendo y por tanto María nos dice miren ustedes si el concepto de razón es aprensión de la realidad en su conexión entonces si no nos planteamos el más allá del más acá no estamos siendo fieles al concepto de razón las grandes preguntas los grandes interrogantes cuando una institución una universidad los mutila los oscurece está siendo perniciosa otra cosa es a la conclusión que lleguemos pero es muy importante que la gente se pueda plantear realmente el más allá del más acá no lo hace una diseñadora cuando está haciendo algo más sencillo como es un vestido que antes de terminarlo ya lo visualiza no lo hace un organizador preparando un congreso que ya visualiza cómo va a ser cada cosa y prepara porque desde la vida biológica biográfica perdón no puedo yo pensar imaginar que es real y lo irreal pero lo irreal forma parte de la realidad del hombre esa otra vida y por tanto dice Marías hay que hacerla próxima la resurrección del cuerpo es muy importante dice Marías porque yo me conozco con mi cuerpo yo me quiero contar y si el Señor en la palabra en la revelación ha hablado de la resurrección del cuerpo esto es fundamental porque me ayuda a entender el más allá desde el más acá no podemos demostrar a Dios que crea cada persona porque no disponemos de él lo evidente en cambio es que cada persona significa una radical novedad porque pudo no ser y lo es claro es que el mecanicismo el mecanicismo de la materia es muy fácil porque la materia si yo esperen no se rompa esto si le doy un puñetazo si yo hago así y se cae esa causa efecto esa causa mecanicita no tiene más remedio que ser sin embargo el hombre cada uno de nosotros pudimos no ser y lo somos esto es muy importante y además la materia no tiene amor ¿cómo ha podido crear a un ser amoroso? la materia no tiene concepto de razón la materia no tiene sentido de la estética sentido de la belleza ah no se puede crear desde lo que no se tiene no se puede crear desde lo que no se tiene es imposible impensable Cervantes tenía que tener contenido todo el Quijote para poder realizarlo de lo contrario no lo podría realizar necesariamente quien haya creado al hombre tiene que tener como mínimo lo que el hombre es y si es posible en grado supremo para poder tener la capacidad de dárselo si mis padres me han dado el ser mis abuelos a mis padres pero ¿quién se lo dio a los primeros? la materia que no tiene razón que no tiene sentido de la estética que no tiene amor Marías nos ayuda nos ayuda tanto 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 que era necesario hacer este congreso que era necesario volverlo a traer a Valencia desde Valencia ahora por internet al mundo hace un ratito me llamaban de Nueva York diciéndome que estaban siguiendo el congreso yo me he emocionado porque digo hombre desde Nueva York que están siguiendo el congreso que cosas tan buenas son los medios de comunicación también todo puede tener su limitación pero que agradable para todos nosotros todo ello bien quiero deciros que Marías ha sido el gran inculturizador de la fe porque él cada proposición tendría que ser racional no ha dicho Dios y más no no ha explicado el porqué de una existencia el porqué la creación es superior a lo de la materia y lo explica y lo dice y lo comunica pero van a ver ustedes ahora muy rápidamente para acabar cómo hay científicos no desde la filosofía desde la ciencia empírica que siguen también todo esto hay quien no pero ¿por qué me interesa a los que sí? porque podemos ser en grado máximo premio Nobel y católico que haya otros que no desde luego es que la fe es un don y uno puede tener un sentido incluso de Dios y no tener fe porque no solamente se trata de desde la razón natural poder encontrar razones para que Dios exista se trata también luego del don de la fe de tener ese don como broche de esta conferencia he recogido algunas notas de científicos revelantes perdón relevantes la primera de FLEP es la más reciente ha sido FLEP el gran filósofo analítico contrario a la existencia de Dios no desde la fe sino desde la razón y dice ha sido un ejercicio de lo que tradicionalmente es conocido como teología natural tan copoco pretendo haber tenido una experiencia personal de Dios ninguna otra experiencia que pueda considerarse sobrenatural o milagrosa en resumen mi descubrimiento de lo divino ha sido una peregrinación de la razón a la fe de la razón a Dios no a la fe un analítico contrario a la existencia de Dios a nivel intelectual en el último siglo pero que acaba escribiendo un libro titulado Dios existe que les recomiendo a ustedes en el que se puede ver otra vez a santo Tomás a san Anselmo y toda la estructura clásica que parecía que todos ellos no la habían leído y por tanto recuperan lo es Novo y lo es Nilo de santo Tomás que también lo hace Marías ¿cuántos hombres de ciencia y hombres de fe como Copérnico han encontrado este diálogo en lo referente a la existencia de Dios? dice Copérnico quien vive en íntimo contacto con el orden más consumado quien vive trabajando toda la estructura física descubre que hay algo más allá no se sentiría estimulado a las aspiraciones más sublimes quien no adora quien no adoraría al arquitecto de todo esto y para mí no tiene explicación Stein nos dice todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia si lo hace realmente llega a convencerse de que todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu ínfimamente superior al hombre y ante el cual nosotros con nuestros poderes humanos debemos sentirnos humildes pero fíjense ustedes Mark Planck fundador de la física cuántica y premio Nobel como también con Marías dice nada pues más nos lo impide y el impulso de nuestro conocimiento lo exige relacional mutuamente el orden del universo y al Dios de la religión Dios está para el creyente en el principio de su discurso para el físico en el término de los mismos y ya llegamos a lo sublime con Hatawai padre del cerebro electrónico uno de los hombres más sabios de la humanidad de la humanidad dice la moderna física me enseña que la naturaleza no es capaz de ordenarse a sí misma el universo supone una enorme masa de orden por eso requiere una causa primera grande que no está sometida a la segunda ley de la transformación de la energía y que por ello mismo es sobrenatural Dios amigos esto es gente muy potente muy potente siguiendo con estos ejemplos relevantes podemos citar a Alan Sanger uno de los grandes astrónomos era casi un ateo dice prácticamente en mi niñez la ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar el misterio de la existencia solo lo he podido resolver mediante lo sobrenatural y lo último lo último de lo último le pasó a un joven universitario arrogante hay jóvenes universitarios arrogantes la arrogancia en principio puede ser buena pero en este caso escuchen que bonito que humilde para acabar un poco con una actitud que hubiera hecho don Julián Marías un joven universitario viajaba en el mismo asiento de transporte que un venerable anciano que iba rezando su rosario el joven se atrevió a decirle porque en vez de rezar el rosario no se dedica a aprender e instruirse un poco más que atrevido yo le puedo enviar algún libro para que se instruya el anciano le dijo le agradecería que me enviara el libro a esta dirección y le entregó su tarjeta en la que se decía Luis Paster Instituto de Ciencias de París el universitario se quedó avergonzado había pretendido dar consejos al más famoso sabio de su tiempo al inventor de las vacunas estimado en todo el mundo y devoto del rosario queridos amigos muchísimas gracias por este congreso por vuestra asistencia por vuestro cariño gracias muy rápidamente la secretaria del congreso dará lectura las conclusiones son muy sencillas y duran unos minutos los que puedan quedarse les agradecería unos minutos doña Leticia que ha estado tomando nota todo el congreso que ha estado con nosotros siendo tan grande haciéndose pequeña hoy nos va a comunicar lo que entre todos hemos hecho para darlo a conocer a la prensa va a ser imposible tarea imposible primero porque hay que dar las gracias a don Julián y a todos los ponentes por el esfuerzo ímprobo que han hecho de volver a poner al día el pensamiento de Julián Marías entonces vamos a partir del principio de lo que ha dicho en su primera ponencia don José Luis alma mater de este congreso y realmente una persona a la que Julián Marías le debe estar diciendo al oído muchas cosas porque si no es imposible bueno se hizo 10 preguntas al empezar yo no sé si ustedes se acuerdan pero yo se las recuerdo primera pregunta ¿por qué este congreso? y daban unas pequeñas respuestas por la importancia de una visión responsable de la realidad según el cardenal Cañizares este es el proyecto para una universidad de excelencia dijo en su discurso de apertura también don Marcelo Sánchez Sorondo afirmó Julián Marías es el filósofo católico por excelencia con una filosofía optimista y de futuro una reflexión que nos incita a despertar del sueño del secularismo y que no hay que dejar pasar la segunda pregunta que se hacía a don José Luis al empezar ¿por qué la necesidad imperiosa de vivir en la verdad? contestaba a esto entre otros don Enrique González en su discurso definió a Marías como una inteligencia soberbia indiferente a las modas que atendía solo a la verdad en su última entrevista publicada en Cuenta y Razón Julián Marías contestó a la pregunta de ¿de qué se siente más orgulloso en su vida con esto? dice yo tenía seis o siete años y mi hermano tres más y nos prometimos no decir nunca una mentira y lo he cumplido la tercera pregunta que se hacía a don José Luis al empezar ¿por qué este congreso? por la diferenciación del concepto de inteligencia al de razón lo he explicado hace un momentito para Marías razón es la realidad en sus conexiones y solo desde el concepto de razón se puede aspirar a la metafísica Marías elabora una estructura empírica que la acaba de explicar maravillosamente don José Luis así que se puede pasar preguntó un día Marías a Ortega ¿qué le parecería una suma teológica según la razón vital? Ortega pensó un rato y contestó no estaría mal pero está por hacer es trabajo pendiente cuarta pregunta por entender esta ¿por qué este congreso? por entender que amar es hacer del otro el proyecto de tu vida no reducirlo al sentimiento sino también con inteligencia y voluntad como dijo también el profesor Francesco de Nigris la vida humana es empírica y personal forma una unidad y es el término que permite transitar del mí al tú la fertilidad teológica de Marías es pensar también en la trinidad de la persona y admitir el amor como la capacidad de conexión con el otro otra pregunta que se hacía don José Luis ¿por qué este congreso? pues por el concepto de persona de Julián Marías y afirmó don Marcelo Sánchez Sorondo el concepto de persona y libertad las perlas del cristianismo se han debilitado y estamos llamados a recomenzar desde este punto desde la trinidad se puede entender también otros aspectos humanos Marías es capaz de elaborar conceptos sobre la realidad del hombre proyectivo sobre la vida humana que no es solamente cuerpo sino instalación y vector la sexta pregunta ¿por qué este congreso? por la felicidad merece la pena pero hay que entenderla como imposible y necesario esto lo ha explicado don José Luis ahora mismo también lo contaba un joven discípulo de Marías don Alejandro Abad que la felicidad humana fue el libro que levantó su curiosidad y comenzó con él la amistad con Julián Marías el profesor Enrique González afirmó también que el amor no es un sentimiento es la esencia de la persona criatura amorosa es hacer el bien a las demás personas y ante todo al prójimo que significa buscar la felicidad del otro ¿cómo puedo ayudarle? en la medida en que amamos y somos amados se alimenta nuestra felicidad el amor todo lo puede lo acaba de explicar esto es redundante siete ¿por qué hacer este congreso? porque la eternidad es el estado en que el hombre debe vivir pero está en crisis por la crisis de amor también don Marcelo Sánchez Sorondo afirmó que los últimos pensamientos de María giraban sobre el concepto de la muerte y la posibilidad de la vida perdurable María afirma que el hombre no es un ser para la muerte como decía Heidegger dice que el hombre es un ser para la vida es un ser moriturus destinado a la muerte pero está compuesto de futuro es futurizo y por tanto desea la permanencia al menos para poder tener esperanza en la otra vida la octava pregunta que se hacía don José Luis al comenzar este congreso ¿por qué este congreso? porque España como antigua España merece ser descubierta como el origen de Occidente con unos conceptos que han hecho posible la relación verdad-libertad también lo enfatizó el cardenal Cañizares en su discurso de apertura Marías dijo nos habla para hoy de la realidad actual de España en este pensamiento de esperanza y vida que trata de las cuestiones básicas y la realidad de España la España real perdida y recuperada ofrece luz para iluminar nuestra actualidad en la que es preciso cambiar de rumbo brevísimamente dijo hay que ir hacia la vida comparto con don José Luis la preocupación por España preocupan los problemas económicos la secularización del pueblo español presionado por olvidar sus raíces religiosas encaminado hacia el desorden y la oscuridad necesitamos rehacer nuestro camino y hacer común una aportación al mundo a Europa y a Occidente España debe asumir unida siempre unida las circunstancias actuales no debemos quedarnos en lamentos es hora de trabajar en común de hacer lo que hay que hacer juntos hay que conocer las sombras para reconocerlas y superarlas juntos siempre con generosidad para aceptar y superar las dificultades el sálvese quien pueda es disolvente no sirve ni el buscar archivos expiatorios solo juntos cada uno en su puesto indistintamente todo tenemos que una responsabilidad común renovar nuestra sociedad vigorizar España llevar a cabo el proceso común de constitución la iglesia portando su evangelización es hora de aportar a todos luz con el testimonio de Julián Marías esto parece fundamental para exportar ese horizonte de luz que necesita España la novena porque los interrogantes de sentido que han sido planteados en todas las épocas tienen que estar en la universidad también el cardenal Cañizares expresó que las universidades católicas deben unir esfuerzos deben ir de la mano de todas las universidades todas juntas el prototipo de nuestra universidad dijo debería ser como el pensamiento de Julián Marías un pensamiento filosófico que genera un pensamiento cristiano y que influye en la sociedad el rector dijo en sus primeras palabras de bienvenida la necesidad de un impulso hacia esa universidad de excelencia nuestra adhesión y lealtad dijo como ejemplo de comunión entre fieles y pastores y esa dinámica de expresión como visión y entrega con renovado entusiasmo juvenil en su saludo también el cardenal solicitó un proyecto de excelencia para la universidad sus palabras tienen especial relevancia hoy y 10 porque se preguntó don José Luis ¿por qué este congreso? dijo porque estamos ante uno de los grandes interculturizadores de la fe del siglo XX también afirmó el profesor Enrique González la persona tiene capacidad de amar no es cosa la persona no es un ente solo inteligible es su historia esta perspectiva está enseñada por primera vez en la historia por el pensamiento de Julián Marías quien en sus últimos años apreciaba estar con personas asistir a sus vidas que le contaran sus proyectos ilusiones por primera vez en la historia se hace una filosofía que brota desde nuestras propias fuentes y del conjunto del pensamiento occidental Julián Marías quiso construir una isla personal una mínima barquilla que permitiese salir a alta mar salir al mundo de la trascendencia como afirmó el profesor Harold Raleigh ayer en su última ponencia dijo la filosofía de Julián Marías es el último apretón para alcanzar la trascendencia ir más allá de la filosofía en un estilo nuevo de manera incomparable Julián Marías había visto lo que faltaba al análisis de Ortega si el mundo ha sido creado por Dios es ininteligible es preciso que sea inteligible un cosmos susceptible a la razón humana porque si el mundo fuese un absurdo no podríamos tener ni idea la realidad dijo admite grados la realidad humana ser persona es poder ser más y también menos la respuesta es seguir leyendo a Julián Marías aquí en España afirmó tienen ustedes la mejor filosofía va a recordar José Luis ante la pregunta de si está de moda que le preguntó uno de los alumnos contestó y la pregunta era si está de moda y si habrá continuidad a esa filosofía el profesor Harold Rale afirmó la guerra no ha concluido se ha perdido una batalla pero hay que seguir enseñando la belleza y el estilo de su manera de pensar sobre todo en el tema de la vida perdurable es una bomba de tiempo y algún día explotará esa es mi esperanza dijo a ustedes los jóvenes les corresponde seguir la batalla con mucha alegría porque hay más vida y don José Luis tiene la palabra pero hay que seguir también haciendo más cosas que te tienen más ideas todavía hay que darle las gracias de verdad con un fuertísimo abrazo a ella a ella por este resumen tan grande a ella a ella a Leticia de todas las maneras quiero decirles a ustedes que la Universidad Católica de Valencia ha hecho un pequeño esfuerzo en los siete actos bueno les recuerdo que el día 27 a las 7 de la tarde en el patriarca el nieto de Julián Marías Alejandro Marías dirigiendo la España música para un filósofo ha dedicado el concierto a su abuelo la España es una orquesta barroca que viene por todo el mundo es impresionante sí que me gustaría que hicieran un esfuerzo por darle publicidad porque lo merece Julián Marías no hemos podido hacer un homenaje nacional como hubiera sido el cardenal Cañizares me decía el otro día hay que hacer un homenaje nacional a Julián Marías por todo lo que tiene y por todo lo que nos sigue dando en su obra y para una recuperación y una proyección de ella pero sí que les invito a todos a este concierto que será el séptimo acto el número 7 en la iglesia es muy importante y que empezó como saben ustedes del congreso de cine pasó por el congreso de bioética persona no cosa se realizaron las terceras de ABC como algo entrañable aquella exposición de todas las películas y sus críticas que él fue haciendo el congreso online el congreso de verano en Santander en la que lo pasamos además muy bien contemplando su vida y su obra y supongo que alguna cosa más que nos dejamos y este congreso final conjuntamente con el concierto pero yo quisiera desde aquí al rector de la universidad también a los dos grandes cancilleres últimos tanto a don Carlos Osoro que me ayudó a proyectar todo esto como al cardenal Cañizares que lo ha acogido con tanta alegría y está dispuesto a que busquemos una universidad de excelencia en torno a Julián Marías a este pensamiento agradecer a todos los decanos de la universidad a todas las personas que en tantos actos porque han sido muchísimos se han hecho presentes y bueno en este momento en internet las personas que nos estéis viendo gracias gracias por estar ahí en un ordenador siguiendo pobres palabras en mi caso y grandes como en el caso de don Harold Raleigh que ha cogido el avión desde Houston está aquí con nosotros es uno de los grandes maestros es el que ha introducido en Estados Unidos a Julián Marías el estado orgullosísimo o el responsable del blog universal de Julián Marías o a tantos otros que habéis estado todos estos días participando y colaborando cada uno desde su tesis doctoral veo a don Jesús al fondo y otras personas que en este momento pues no me vienen a la cabeza pero que han hecho posible sobre todo a la secretaria general por tanto cariño como nos muestra y porque yo creo que ya ha visto también en nosotros una decidida apuesta por seguir adelante todo esto y yo creo que doña Leticia donde ve que don Julián Marías puede proyectarse ya se encuentra ahí porque ha sido parte con su marido de sus vidas de ellos de sus vidas y de sus trayectorias yo creo que hemos terminado ¿no? Santiago que me ha ayudado tanto a que venieran los ponentes desde los sitios ahora nos iremos los ponentes últimos que quedamos a estar un ratito juntos pero gracias a todos ustedes Consuelo, Ciscar muchas gracias por tu presencia también aquí hoy a patronos de la universidad que también los veo y a tantos amigos se levanta la sesión muchas gracias 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 gracias